Con su venia, Presidenta. Presidente. Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Uno no se explica por qué teniendo todos los recursos y los procedimientos legislativos para hacer y procesar una ley como lo que hoy se está haciendo, no se aplica y se tiene que enredar el asunto. Por ejemplo, cuando dijimos que teníamos un plazo para generar una ley en ciencia, el plazo vencía en 2020. Tenemos más de dos años que no nos dedicamos a confeccionar esto. Pero aún así, cuando llegaron las propuestas de ley, yo voy de acuerdo que no aceptaran las de la oposición. Pero cuando llega la del presidente, ni siquiera se procesó y se dispensó el trámite. Lo pudieron haber hecho. Tampoco lo hicieron. Lo que hicieron todavía fue enredarlo más, convocaron a Comisiones Unidas, se comprometieron, porque eso lo hicieron ustedes, en las comisiones a convocar a siete parlamentos abiertos y tener un dictamen el día 12 de abril. Tampoco lo hicieron. Y uno no nos explica por qué estamos en este momento, en este trámite, cuando se pudo haber resuelto con la manera que le dan los votos a la mayoría. La mayoría puede imponer. Nosotros podemos estar en contra de lo que ahí está escrito. Pero ustedes necesitaban una mayoría simple para aprobar lo que ustedes quieran, como lo van a hacer hoy. ¿Por qué no lo hicieron con los procesamientos, los procesos legislativos como marca? Y hoy tuviéramos una discusión quizá acalorada en términos del documento, pero no en términos de los procedimientos que se violaron. Ese es el punto en el que estamos aquí. Aquí nos tienen por esa violación y iremos a acatar y a subsanar ese procedimiento. Pero déjenme decir otra cosa. Ya estaré cuestionando en las reservas de ley cada uno de los puntos que a nosotros no nos parecen. En este momento lo que estoy diciendo es que tenían todo para hacerlo aseado y lo complicaron, lo enredaron. No entiendo por qué. Pero hay un punto con el que voy a iniciar. Bueno, la directora del CONACYT hablaba de que había una especie de ciencia neoliberal. Yo en lo particular no entiendo cuál sea. Miren, a menudo cuestionamos la moralidad de la ciencia, pero muy poco nos detenemos a revisar lo ascientífico de los cuestionamientos morales. Ese es un punto importante. La ciencia es única, no tiene adjetivos. Si cualquiera de ustedes atravesó la escuela preparatoria y la licenciatura y pudo leer en uno de los libros de texto de Mario Bunge, la ciencia y su método o las características de la ciencia, bueno, pues eso define lo que es la ciencia, no tiene adjetivos. Pero voy a ir más allá. Mira, cuando uno discute en términos de que si hay utilidad o no en las teorías. Miren, Marx, que puede ser el referente de la izquierda, por preferencia, utilizó tres fuentes para construir el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Número uno, la filosofía alemana. Número dos, el socialismo utópico. Número tres, la economía clásica, el liberalismo económico. Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus. Pero voy más allá. Darwin, para concretar su teoría de las especies, recogió de Robert Malthus la teoría de la población, otra que tiene que ver con la teoría clásica, el liberalismo económico. Y nadie cuestiona los posicionamientos teóricos de estos grandes estudiosos. Carlos Marx era un asiduo lector de Darwin, es más, mandó el capital para que le diera un comentario, cosa que Darwin no hizo. Pero ahí ejemplifico un asunto, cuando uno quiere discutir y cuestionar el liberalismo, neoliberalismo, no, son, van por cuerdas separadas. No tiene nada que ver con el método, con la metodología, la ciencia no tiene adjetivos. Y esa discusión no se generó en las comisiones. Estaremos a punto de dar una reseña de lo que tiene que ver con lo que ahí debe de prevalecer en cada una de las reservas, en cada uno de los artículos que están por venir en esta discusión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.